Y... Dos titulares al mismo tiempo Pero bueno, yo no puedo hacer No puedo hacer nada, la verdad Para evitar esto Nos quedan tres partidos Antes de llegar al mercado invernal Donde además de la copa Pues... Haremos alguna venta Además de tener la copa Pues haremos alguna venta en ese mercado Y... No sé, quizá... Quizá miremos algún fichaje de esto Gratis para la siguiente temporada Puede ser Pero no es lo prioritario Ni muchísimo menos Vamos a comenzar Nos enfrentamos al Villarreal Tenemos 30 puntos ya Y estamos solo a dos del Madrid Y tres por encima del Barça No es nuestro objetivo ganar la Liga Pero... Oye, si la podemos competir Pues la competiremos hasta el final No... No creo que la ganemos Pero... Oye, por competirla Que no sea El objetivo es quedar entre los cuatro primeros Y quedamos segundo Mejor que cuartos Evidentemente Vamos a ver Vamos a ver Bueno, aunque también os digo Para quedar segundo Mejor tercero Para quedar segundo Tan cerca de la Liga Mejor quedar terceros Un al en el 84 Un al Te lo puedes ahorrar Un al En el 84 Ahora mismo Podríamos tener 31 puntos Pero no Tenemos 30 Porque un al En el minuto 84 Ha decidido marcar gol Un al No era necesario No lo era Para nada Para nada Un al Podrías haberte ahorrado Ese gol Y habríamos seguido Más contentos Todos Todos En serio Todos Todos Bueno, pues el Villarreal Que molesta Que nos gana Y que nos deja 5 del Madrid Bueno Seguimos con 3 más Que el Barça Aunque no ha jugado Y seguramente gana Y se ponga Igualado Y no sé Ya ahí en caso de empate Supongo que habría que mirar La diferencia de goles Vemos ahí los Pichichis de la Liga Y vemos al Toro Que está segundo Realmente Por detrás de Maxi Gómez Vemos a Justin Ahí también Con 7 goles Y Spectre 1 Ahora aparece por Por abajo Con 6 No está nada mal Tío No está nada Nada mal Oye La cantidad De defensas Que han cambiado De equipo En una temporada ¿No? Al Avalon City Marcelo en Chelsea Azpilicueta en el Atlético El único que se mantiene Es Maragher en Madrid Bueno Eso no es importante Lo importante es ganar ahora Al Rayo Vallecano Al Atlético de Madrid Que ha jugado un partido más El Barça que ha jugado Y ha perdido Y nada Pues si ganamos al Rayo Pues nos colocaremos de nuevo En segunda posición Y si el Madrid se deja puntos Pues Recortaremos algo Hombre Yo entiendo que en casa Al Rayo Vamos a ganar No Entiendo Entiendo No sé Equipo El Toro de penalti Y el Madrid Que está perdiendo Contra el Barça Se está jugando Clásico Empata Asensio Marca Justin El segundo Vale Justin el tercero Vale Perfecto Y ahora el Madrid Que gana el Barça Hombre A ver Hombre A ver El Barça estaba a 3 Y con esta derrota Se pone a 6 No está ni tan mal El Barça ahora mismo Está a 11 puntos del Madrid No, claro Si nosotros estamos A 5 del Madrid Y nosotros Estamos ahora también A 6 del Barça Efectivamente El Barça está A 11 puntos del Madrid Madre mía Un poco locura eso Vamos a mirar El sorteo de la Champions Por echar un ojo No estamos participando Evidentemente Pero bueno No perdemos nada Por echar un ojo Valencia Sí, pero muéstrame El cuadro Ahí vemos Olimpíc de Lyon City Inter de Milan Bayern Ajax PSG Liverpool Napoles Milan Real Madrid Barça Juve Atlético de Madrid Chelsea Y Valencia Manchester United Bueno Pues ahí está El cuadro de octavos Bueno, yo apostaría Que pasa el City Que pasa el Bayern PSG Liverpool Madrid Barça-Juve Yo diría que es la eliminatoria Más igualada Quizá pase la Juve Por eso de que juega La vuelta en casa Después Atlético de Madrid Chelsea También igualado Yo diría Tiraría por el Chelsea Por eso de que es un equipo inglés Y suelen estar setados Y en Valencia United Igual Tiro por el equipo inglés Bueno, pues Ahí he dejado mis Predicciones Para esos octavos De Champions Vamos a continuar Porque nos queda Un partido Antes de llegar a ese mercado de invierno Es contra Sevilla Y es fuera de casa Es un partido difícil Pero que si ganamos Pues sería clave Sería Sería muy muy clave Quedan tres partidos Para acabar la primera vuelta Y si todo va bien Podríamos acabar segundos Esa primera vuelta Feyenoord Sí, nos metáis el Feyenoord Sí, también se ha hecho Sorteo de Europa League Pero no lo voy a ver No es que me interese Bueno, mira Ahí lo podéis ver El que quiera verlo Que para el vídeo Y lo mire Yo no voy a perder Tiempo con eso Recuperado Alex Adame Vale, primer jugador Recuperado Aunque no sé Si llegará No creo que llegue Llegará justito No No llega No llega Vale, no llega Para jugar Así que nada Habrá que jugar con Pablo El Atlético de Madrid Que ha ganado Se pone por delante El Barça Vale, el Barça no ha jugado Pero se ha colocado quinto Porque el Real ha ganado Y el Madrid Ha ganado No En Madrid ha empatado En Madrid ha empatado Si ganamos a Sevilla Le recortaremos Dos puntos al Madrid Que ahora mismo está a seis Y si ganamos Nos ponemos a tres Recortando dos De esos cinco Que nos tenía antes de ventaja Sevilla-Reus Vamos allá Amarilla para Torres Gol del Toro De penalti El Toro es infalible Tío Y Torres Roja directa Torres Bueno, roja directa No Doble amarilla Y roja El Toro que vuelve A marcar de penalti Este jugador No ha fallado una Tío Por mi perfecto Y ahora mismo Estamos ganando con diez Y estamos ganando Con diez Es que no íbamos a ganar Es que yo lo estaba Viendo venir Estaba clarísimo Que no íbamos a ganar Torres ¿Por qué? ¿Por qué? Torres ¿Por qué? Tío Esas dos amarillas Hay seguidas No lo entiendo Tío No lo entiendo No lo entiendo Tío Acabamos de empatar Con el Sevilla Por culpa de Torres Tío Podríamos haber ganado Y podríamos habernos puesto Tres del Madrid Pero no A Torres le ha apetecido Expulsarse Y autoexpulsarse Con esas dos amarillas Esas dos amarillas Tío No lo entiendo Sinceramente No, no lo entiendo La cantidad de rojas Que no sacan Es que no tiene sentido Es que no tiene ningún sentido En fin Vamos a acabar El mes de diciembre Nos vamos a meter en enero Y con ello Vamos a entrar al mercado de invierno Saldrán varios jugadores Y bueno Pues eso Pues saldrán jugadores Y seguirán saliendo Seguiremos Negociando traspasos Seguiremos subiendo Jugadores del filial Y seguiremos Sacando dinero Al fin y al cabo También Intentaré dejar Tres huecos Para jugadores Para jugadores gratis Un mensaje Me interesa No, no lo creo Ocho mensajes Más de nueve mensajes Venga Supongo que será De jugadores que se van No, mira Tiene futuro Que sí Que sí tienen futuro Tío No, no, no No me calienten la cabeza Anda Vale Bustos Deja el club Duarte Cortés Ortiz Vázquez Morales Y Cuesta Todos esos jugadores Han ido al equipo Y estos que se están Quejando de minutos Pero pasando Pasando Pero vamos Completamente Bien Pues han salido Bastantes jugadores Se nos queda el equipo Con 45 Todavía hay bastantes Todavía hay muchos jugadores Que vender Pero bueno Ya hemos sacado algo Ya hemos sacado algo Vale 7 Creo que teníamos el equipo lleno Así que en principio Hemos sacado 7 Lo que nos deja 7 huecos Para subir 7 jugadores Que por edad No hay ninguno con 18 Al no haber ninguno con 18 Pues podría subir Por ejemplo a este 17 años Vamos a subir los de 17 Vamos a subir los de 17 Que son los que más cerca están De llegar a 18 Y por tanto De quejarse De querer subir Vale Hemos subido a estos 3 De momento 3 Aunque realmente Quizá debería llenar esto ¿No? O no Mira No lo vamos a llenar Porque como quiero fichar Los 3 jugadores gratis Imaginaos que no vendo a nadie Pues si no vendo a nadie No podría fichar a los 3 jugadores gratis Vale Son estos 3 ¿No? Domínguez Rivero Y por último Damián Vale Son los 3 jugadores Que acabamos de subir Transferibles los 3 Y si que nos quedaría un hueco Para subir a otro más Que venga Vamos a echar un ojo Para subir a uno más 16 50 de media 49 Estoy mirando un poco el valor 350.000 de valor tiene este Vamos a subirlo Vale Con esto Volvemos a llenar Digamos El equipo Con jugadores que Bueno pues Se pueden vender Y se les puede sacar Un gran beneficio económico Este cuesta Por ejemplo 350.000 Y Sabéis que Los jugadores estos Cuesta ficharlo 25.000 Así que ahí está el beneficio Que no es nada Malo Cláusula de rescisión De Justin pagada Veis Después para estas cosas Sirve Porque Ese presupuesto Que ganamos Lo reservamos Para este tipo de cosas Para renovar jugadores Cuando quieren pagar cláusulas Como en este caso Quieren pagar una cláusula De 150 millones Por Justin No sé que valor tiene Pero creo que la cláusula Es bastante alta De hecho creo que esa cláusula Se la puse yo Renovándolo No sé si esta misma temporada Por eso no sé si Me va a dejar renovarlo Vienen Vienen un poco aquí Las dudas Eh Vienen un poco aquí Las dudas De De ver si puedo renovar Yo a este jugador O no Tiene un poco menos De 90 millones de valor Y creo que Está renovado esta temporada Voy a guardar Voy a guardar Y ojo que no perdamos a Justin Ojo cuidado A ver A ver A ver Porque Es que no sé Es que es una cláusula De 250 millones De 200 No De 150 millones Pero vamos que igualmente Sigue siendo una cláusula altísima ¿No? 150 millones por este jugador Y Uff ¿Qué hacemos? Voy a perder a Justin En serio Tío Es que No entiendo No puedo hacer nada Y además He guardado ya la partida Es que no puedo hacer nada Es que Me han pagado la cláusula De un jugador Que yo ya he renovado Esta temporada Es que no puedo hacer nada ¿En serio, tío? Yo estoy flipando Es que estoy aquí Estoy aquí pensando Qué es lo que se podría hacer Pero es que Creo que no se puede hacer nada Es que ¿Qué hago? Lo he puesto cedible A ver si llega Es una oferta de cesión Y lo mando cedido Pero Pero Es que no va a dar tiempo Además Es que ya sabéis Que Ofertas No es que No es que lleguen muchas Pues Parece que vamos a perder A Justin No esperaba yo Jamás en la vida Perder a un jugador En esta serie Pero parece que Vamos a perder a uno Soluciones Posibles soluciones No hay Es que no hay Es que no hay Cuando te pagan la cláusula Tienen la opción De renovar al jugador ¿Qué pasa? Que yo a este jugador Ya lo renové en su momento Al comienzo de la temporada Y le puse una cláusula De 150 millones Pensando que nadie iba a pagarla El problema es que sí Que la van a pagar El problema es que sí Que la van a pagar Pues a ver ¿Qué hacemos? Pues a ver ¿Qué hacemos? No, no No sé No sé, no sé No sé Me he quedado Me he quedado Aquí pensando Porque si no sé Perdemos a Justin Perdemos a Justin Justin vendido Justin se acaba de ir Al Bayern de Múnich Que No sé qué decir Es que no sé qué decir Es que me han perdido a Justin Es que No hay otra No hay otra solución La única solución Es que esa oferta no llegue Pero ya sabéis Que las ofertas Llegan siempre Es decir Si yo hubiese salido Del modo carrera Y hubiese entrado otra vez Me habría llegado otra vez La oferta Quizás no la misma oferta Quizás no habría sido El Bayern Igual habría sido El Madrid O habría sido El Barça O el City Pero esa oferta Habría llegado La oferta por el jugador Habría llegado seguro Y si no Por ese jugador Es por otro Que no es el único jugador Con cláusulas Vamos Yo diría que están todos Con cláusulas O casi todos Están todos o casi todos Con cláusulas Hemos perdido a Justin ¿Cuál es la solución A este problema Que tenemos? Primero La bajada La bajada podemos cubrir Con los reservas Segundo Vamos a fichar a Justin La próxima temporada Bueno A ver si me deja el juego Porque ya sabéis que Bueno Lo he fichado en el mercado De invierno Y bueno En el mercado de verano De la próxima temporada Todavía no me deja ficharlo No lo sé Pedirlo cedido No creo que cuele No Y negociar la compra Evidentemente no me deja Pues nada Pues perdemos a Justin Tío Justin Le vas al Bayern No sé Ha llegado al Bayern Justin podría haber rechazado Podría haber rechazado Justin la oferta Pero ha decidido Ha decidido irse Pues esto nos genera Un problema Nos genera Un conflicto A ver A ver tío Que problema Nos acaba de surgir Aquí de gratis Pues nada Pues Alex Adam Y Pablo Esos eran los titulares Pablo Coge el lugar De Justin En cuanto al equipo Suplente En cuanto al equipo Suplente Pues Entraría Eddie Como extremo Sin más Entraría Eddie Como extremo Eh Si No hay No hay más que ver Y Raúl Y Raúl Por cierto Está recuperado Vamos a ponerlo Pues Muy bien Pues muy bien Vaya Pues no me esperaba yo esto No No me esperaba yo esto Pero para nada Vaya Para nada Tío Habrá que fichar a Justin Lo que pasa es lo que digo Lo acabo de fichar ahora Yo no sé si en verano En verano Me debería dejar Pero no estoy seguro De que me deje No estoy seguro De que me deje ficharlo En principio si debería Pero No No lo tengo claro Vale Pues ahora solo nos queda rezar Para que no llegue ninguna oferta Por jugadores que tengan cláusula Lo que yo no entiendo Tío Joder A ver Si renovamos el contrato A principio de temporada Déjame renovarlo ahora otra vez Déjame Tocarle ese contrato Déjame ponerle 200 millones de cláusula Déjame Intentar que no se vaya Pero es que no me ha dejado el juego Yo creo que tampoco me ha dejado Porque ya tenía la duración máxima de contrato Yo creo que eso también ha podido ser Porque tenía la duración máxima de contrato Y no sé Como que el juego se habrá rayado Y habrá dicho que no Pues nada Pues nos quedamos sin Nos quedamos sin este jugador ¿No? Problemas Problemas Evidentemente Muchos problemas Vamos a cambiar aquí Bueno Vamos a Poner otra vez bien El equipo suplente Estoy viendo que aquí fallan cosas Alex Vázquez tiene que entrar ahí Vale, perfecto Después se ha recuperado también Alex Adame Bueno, Eddie ha entrado ahí Ibrahimi se puede quedar en el banquillo Sí, de momento sí Y como Ruiz sigue lesionado Pues sigue Héctor Herrera ahí Vale, vamos con los suplentes contra la B Jugamos fuera No sé, tío No sé cómo va a responder el equipo Para mí ha sido un palo gordo No sé para el equipo Que habrá supuesto la marcha de Justin Pero era uno de los jugadores clave del equipo Era uno de los jugadores clave Y la cosa es que ahora tampoco puedo No sé si puedo rescatar de alguna forma Los datos de este jugador En nuestro equipo Es que esta salida, tío Es que no lo entiendo Es que yo no lo entiendo Ha marcado Torres para la B Empata Carlos González Marcamos un gol fuera Al Alavés Que está bien No sé qué decir, tío No sé No sé Tres mensajes Acuerdo para la venta de Damián Vale Vamos a aceptar esto Igual hago una cosa Igual pongo una publicación Y os pregunto si Si queréis esto Y si no, pues repito Episodio o algo No sé, igual hago una publicación Diciendo lo que ha pasado Sin decir el jugador Vale, sin decir el jugador Evidentemente Pondría una publicación Diciendo que han pagado La cláusula de un jugador Y si preferís que repita el episodio E intente que no la apaguen O O queréis que tire para adelante Y pierda a ese jugador Seguramente Seguramente os ponga una publicación Así, vale Y No sé, veremos Veremos que ¿Qué me decís? Igual Esto que estoy grabando ahora mismo No lo veis nunca O igual lo estáis viendo Y os estáis aquí Descojonando Pero es que no sé A mí no me hace gracia La verdad A mí es algo que no me hace gracia Tío, es que Perdemos a un jugador titular Pero ya no solo es eso Es que perdemos uno de los jugadores De la serie Tío, es que no tienen A ver, si hago una serie de suscriptores Y el resto de equipos Me fichan a los suscriptores Pues no Pues no tiene mucho sentido Digo yo Ha marcado Spectre Junior Ha empatado con Dogbia Vamos a ver Si el equipo consigue tirar para adelante Y ganar a Valencia en casa No No, no hemos ganado a Valencia en casa Y Raúl se ha vuelto a lesionar Ea, me estás tocando los huevos hoy Me estás tocando los huevos Pero, pero muchísimo No, esto Esto no, tío Esto no Que se nos van Que se nos van, tío Que perdemos a los jugadores Que perdemos a los jugadores Que se nos va a otro Cláusula de Layson Pues yo creo que la situación es la misma Que no voy a poder negociarlo Yo creo que la situación es la misma Voy a guardar y vamos a mirar Pero yo creo que la situación es exactamente la misma Jugador que renova el contrato al principio de la temporada Y no me va a dejar tocarle el contrato ahora ¿Qué quiere decir esto? Pues que se va a ir al Barça Quiere decir que vamos a perder otro jugador Madre mía Madre mía Que nos dejan sin equipo, tío Que nos dejan sin equipo Layson Layson, Layson ¿Qué hacemos contigo? ¿Te puedo renovar? Gracias Pues mira Creo que Layson Si lo puedo renovar Porque Tenía 3 años Y 6 meses Justin tenía 4 años Y 6 meses Yo creo que ha sido por eso Yo creo que ha sido Claramente por eso Yo creo que sí Estoy convencido de que sí Cláusula No quiere cláusula Venga, sin cláusula Dejémonos de cláusulas Por favor Si tengo que pagar más Pago más Pero no más cláusulas En serio No más cláusulas Mira, pues igual no ha sido por eso Porque lo he firmado 5 años Y 6 meses No, pues entonces Lo de Justin No tengo ni idea Igual es que Hacía falta que pasasen 2 semanas No lo sé Igual si Si la cláusula la pagan Ahora En vez de pagarla Comienzo del mes Si lo habría podido renovar No tengo No tengo ni idea Es que no tengo ni idea, tío Es que nos acaban de liar una Nos acaban de liar una importante Estoy pensando en una cosa Y es fichar a un jugador Que sustituya a Justin Estoy pensando en la idea De fichar a un jugador Que sustituya a Justin Un jugador que sería reserva ¿Vale? Jugaría Estaría por detrás De todos estos jugadores Que Que son suscriptores ¿Vale? Pero quizás es interesante Fichar a un jugador Que cubra ese puesto De extremo reserva ¿Vale? No lo sé Dejadme vuestra opinión En comentarios No sé si subiré esto No sé qué pasará Con esto de la cláusula Si repetiré el episodio No tengo ni idea Yo lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y Justin Si algún día publico esto Pues Justin Espero que algún día Vuelvas y regreses A este equipo Adiós